Los periodistas en algún momento también tenemos que pasar al tablero. Así es, Melisa, pues dos de nuestros compañeros, Ilse Méndez y Óscar Carrascal, entrevistaron al equipo de periodistas que diariamente se ponen la camiseta de Soy Autónomo Televisión. Muy buenas noches. Para nosotros es un placer acompañarlos en la edición número 100 de Soy Autónomo Televisión, un programa que se ha dedicado a hacer periodismo joven durante dos años. Y es por eso que hoy nos encontramos con Carolina, Alejandra y Laura, el equipo de periodistas que semana tras semana preparan este programa para ustedes. Carolina, cuéntenos cómo es el proceso de Soy Autónomo, cómo hacen para tenerlo listo cada semana. Bueno, Ilse, buenas noches. Buenas noches, Óscar. El proceso es un proceso que se da semana tras semana, el miércoles, que es la emisión del programa. Se hace en la mañana un consejo de redacción donde se escogen los temas. Ya después de esto, jueves, viernes, hacemos producción por fuera, vamos a hacer las entrevistas que tengamos que hacer, etcétera, las imágenes y todo esto. Y ya el lunes, que volvemos después del fin de semana, hacemos la edición, redactamos un guión, se hace edición y ya el martes estamos cerrando el programa, bajándolo en edición para que el miércoles vuelva y inicie el proceso. Alejandra, ¿cuál es la técnica o el secreto para mantener una rigurosidad periodística? Básicamente nosotros siempre en ese consejo de redacción no solamente, digamos, evacuamos los temas que sean para la semana, sino hacemos una planeación, lo que nos permite a veces darle a temas no solo 8 días, sino 15 días o más. Entonces, digamos que eso hace parte del rigor y estar preguntando, tener una memoria histórica, pues en mi caso, como manejar un panorama general de lo que es la ciudad, la región. Laura, durante estos dos años de trabajo, ¿qué ha sido lo más satisfactorio? Bueno, para mí ha sido satisfactorio tal vez todo el tiempo, porque ha sido mi única experiencia laboral. Empecé como practicante y pues gracias al apoyo de todo el equipo y de mis compañeras he podido crecer cada día profesionalmente en este espacio. Entonces, ver ese proceso y esa mejoría es satisfactorio. Y yo creo que en cuanto a las notas y el trabajo que uno realiza, lo que más lo complace a uno es que el trabajo que uno hace sirva para generar cambios en la sociedad, para ser agentes de cambio. Que una nota que uno haga, haga que funcione. Como por ejemplo, una que se hizo de las emisoras juveniles y el mal vocabulario que se manejaba en ellas. Entonces, de pronto, gracias a esa nota que se hizo, se empezó a discutir más sobre el tema y se logró que se sancionaran algunos locutores de radio que estaban manejando mal vocabulario para los jóvenes. Carolina, ¿cuál es la nota que más recuerda durante estos dos años de trabajo? Son muchas, yo hago las historias, entonces estoy en contacto como muy personal con la gente y contando sus historias. Hay una que recuerdo en ese momento que me llamó mucho la atención, era de un campeón de freestyle de soccer y yo llegué a hacer la nota y era, pero yo llegaba a una casa de rehabilitación de drogadictos. Nada que ver, yo no tenía ni idea que el muchacho estaba ahí. Cuando me senté a hablar con ellos, empecé a conocer la historia y es una historia bastante dura porque este muchacho llegó pues a lo máximo, estuvo hasta en Sudáfrica representando a Colombia, quedó de segundo y verlo sumido en el bazuco y ya definitivamente sin un sueño, sin un futuro, como que queda bastante grabado en la cabeza y el corazón. Esa nota me recuerda mucho. Bueno, Soy Autónomo es un programa que ha tenido un manejo en las redes sociales, Alejandra. Por ejemplo, en Twitter tiene 1.784 seguidores. ¿Cómo hacen para que esta cifra vaya aumentando y los televidentes tengan más participación? Desde el principio que se consiguió Soy Autónomo, se hizo, digamos, ese espacio se fue consolidando. Yo creo que siempre una persona estaba encargada. En alguna oportunidad fue la primera productora, luego fui yo, estudiantes, voluntarios, ahora está Belkis. Entonces yo creo que el hecho de que haya una persona constantemente vinculando, interactuando, fuera de la pantalla con los seguidores, los casi 2.000 en Twitter, los casi 1.500 en Facebook, eso garantiza pues que haya una interacción y pues muchas personas proponen temas. No solamente interactúan sobre el contenido de cada ocho días, sino también proponen temas y tratamos y procuramos por agendar esos temas y poder, digamos, darle una respuesta y que no se quede solamente ahí en la interacción. Bueno, y Soy Autónomo también se destaca por ser un espacio para jóvenes profesionales. Esta situación de pronto no es común en empresas del país porque debido a la falta de experiencia no contratan a un joven. ¿Por qué Soy Autónomo cree en los jóvenes? ¿Por qué lo ha hecho? Bueno, creemos en los jóvenes porque trabajamos en una universidad, porque así como tú dices, a nosotros nos dieron esa oportunidad de empezar de cero, sin nada de experiencia, porque nosotros tenemos el espacio de Soy Autónomo como un laboratorio para que los jóvenes que estudian arte, comunicación, o hay incluso gente de otras carreras de derecho que vienen y nos dicen, oiga, quiero participar, listo, bienvenido, como que se va haciendo todo el proceso y entonces ya cuando salen no están tan nulos de experiencia. Entonces eso es como un pedacito de experiencia que nosotros les aportamos para que ya cuando salgan no salgan en blanco y tengan como una mayor facilidad de ejercer la profesión. Bueno, ya a mediano plazo, ¿cómo ven a Soy Autónomo? ¿Qué expectativas tienen con el programa? Bueno, pues nosotros esperamos que muchas personas tengan la misma oportunidad que nosotros tuvimos, que pasen muchísimos estudiantes más por el programa y se enriquezcan con esta experiencia. Sí, que aprendan de cada una, digamos que cada una nos hemos especializado, todas hemos pasado por panoramas, por análisis, por historias, pero finalmente nos hemos especializado, digamos que los chicos pueden ingresar y que se consolide como es el laboratorio de práctica real, que es lo que busca la Universidad Autónoma de Bucaramanga con sus egresados, entonces sí, como dice Caro, ya cuando salen, pues que este espacio sirva para que hayan hecho sus pinitos y no salgan crudos a, digamos, a la arena. Bueno, muchas gracias y los invitamos a ustedes para que sigan viendo Soy Autónomo Televisión.